Bueno, yo soy Nelly de Argentina, Zenón, oriunda efectivamente de este pueblo, que es mi pueblo Gobernador Martínez. Me siento orgullosa de que Gobernador Martínez tenga un festival tan estupendo, donde la convocatoria es magnífica, no solamente de artistas, sino fundamentalmente de público, de gente que tiene ganas de participar, de bailar, de reencontrarse, porque efectivamente el festival tiene el nombre del reencuentro. Así que doblemente grato para mí estar hoy aquí acompañada por el señor Intendente, que me ha convocado una vez más a participar de este encuentro. Así que esta noche estaremos con mi grupo dando un mini concierto que va a basarse fundamentalmente en recuerdos de los personajes de este lugar, de los lugares, de los sabores, de los colores y de los amigos, por supuesto. Sí, la verdad que bueno, un día cuando Nelly de Argentina, Zenón, con la gente de Playaíto, Beto Aguirre, vinieron a Gobernador Martínez un día, una charla donde se pudo hacer acá, me acuerdo bien todavía como si fuera hoy, que hoy ya no está más el Pedro Torres, un asado con los amigos, entonces estaba Intendente Corral, el secretario estaba Fernández, nos juntábamos, comimos un asado y bueno, y justamente se pensó, ¿qué poder hacer por Gobernador Martínez? Y bueno, Nelly dice, lo mejor que podemos hacer es un festival. Y bueno, y se solucionó eso de hacer un festival, yo no sé, me acuerdo si era el mes de diciembre, enero por ahí era, la cosa que en poco tiempo pudimos lograr, pidiendo ayuda a uno, a otro, como anoche que estuvimos también justamente en el escenario, recorrí las radios por ahí de todas, de Mercedes, de Goya, de todas las emisoras que podíamos tener, las radios que teníamos a disposición, para difundir nuestro festival. Y así fue que se logró, con la ayuda de un municipio, de otro, bueno, casi la mayoría era colaboración, porque era el primer año, y nos costó un poco, pero pudimos lograr realizar este festival, yo no me acuerdo si una o dos noches pudimos hacer, y así empezó una ronda de amigos, y hoy ya tiene trascendencia a nivel provincial, nacional, yo creo que también a nivel, este, los países cercanos. Esto está entre uno de mis fundamentales afectos, este pueblo es parte de mi vida, de mi corazón, y sí, claro, le he cantado también, además de cantar a Gobernador Martínez como pueblo, a la gente, a los personajes de este lugar, como Don Pilar, como el viejo Pedro, como aquellos peones golondrinas, que venían en el tren que pasaba por acá enfrente, y que descendían en la estación que está ahí enfrente, el edificio aún continúa, y bueno, a esos peones golondrinas, después, este, Monchito Merlo le puso música, y felizmente, tiene aceptación, sobre todo, para la gente mayor, que recuerda, lo que era la época, del cruce del tren por la estación, que era una reunión fundamental, venir a la estación, a ver quiénes subían, quiénes bajaban, era una especie de encuentro social, también, la llegada del tren, así que no se podía eludir, con mucho gusto, he hablado de esos queridos peones golondrinas, que trajeron a mis conocimientos, gustos y costumbres, de otros lugares lejanos, siempre del litoral, porque venían hablando guaraní, traían sus acordeonas, después del guiso carrero, del atardecer, de la nochecita, empezaban, con sus acordeones, y eso para mí, era muy mágico, era bellísimo, tan lindo, que, luego de tantos años, yo lo tengo tan fresco, en mi memoria, de ayer, acá con el señor intendente, dimos una vuelta, por todo el pueblo, cuadra por cuadra, y algunas, me resultaron, ya casi, extrañas, yo le decía, y esta parte, que parte del pueblo, ah no, dice, esta es una parte nueva, y esta también, es una parte nueva, así que, con un progreso extraordinario, con el tiempo, seguramente, este festival, va a ir creciendo, con aportes, de la juventud, aportes nuevos, donde, yo ayer le decía, justamente al intendente, que bueno sería, que al día siguiente, del festival, los que, los turistas, porque está lleno de turistas, gobernador Martínez, también tengan, otra actividad, durante el día, que puedan, este, distraerlos, alegrarlos, que siga, este, enchamigándose, de la gente, y que sea, otro lugar más, de encuentro, así que, seguramente, con el tiempo, esto va a ir, aún, creciendo mucho más, de lo que podemos ver hoy. Tu estación de trenes, quedó en la memoria, de aquel viejo andén, tu tanque del agua, como un fiel vigía, añorando un tiempo, que no ha de volver, extraño el silbato, del tren, que anunciaba, con paso cancino, en el atardecer, la llegada alegre, de peones, golondrinas, maletas cargadas, de sueños, y cosechas, con guitarras, canto y gusto, achámame, con la Santa Rosa, por madre y patrona, los 30 de agosto, va la procesión, portando estandarte, los fieles le rezan, ofrendando en credos, con fe, su oración, ofrendando en credos, con fe, su oración.